Y... vamos a empezar ¿Qué es que ha hecho esta partida? No No me ha hecho caso ¿Hola? ¿Buenos todos? Vamos a continuar jugando Xenoblade Chronicles Chronicles Estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en más cosas Pero sobre todo en Twitch y sobre todo En Xenoblade Chronicles Pero sobre todo El volumen está súper alto Un momento Se me ha hecho de noche, fantástico Creo que lo tenía que bajar un poquito Solo un poco Que luego las voces de los personajes a lo mejor no se oyen ¿A qué le he dado? Ya le aparda Bien, es una nueva semana No me acuerdo cómo se juega el juego otra vez Lo cual es bueno, ¿verdad que sí Yoda? Recuperar insignia Pon comido para vosotros seguro Ah, sí, estoy haciendo una misión para ellos Igual que con toda la gente Tienes trueque Cámbiame cosas ¿Trueque o qué? Oye Poco respeto Tiene un arma Que es una mierda Pincha en un palo Y un casco que es otra Maravilloso Pues paso de ti Un montón además Teníamos que ir A matar Dodos o Tucanes efectivamente Pero sobre todo Un momento No había No tenía que matar Luciérganas para algo Yo voy a ciscarle a todo Y ya está No me ha dado tiempo ni a atacar Fabuloso Pensaba que tenía que matar Luciérganas para algo Pero se ve que no Teníamos que entrar ya por fin A la colonia Seis o nueve O una de las dos O esto es una misión que aún no tengo Ya tenemos las dos tortugas obtusas Si tú lo dices Espero que en la colonia Saquen partido Espero que sea en la colonia Estamos haciendo una misión Para la colonia 6 A la que aún no hemos podido entrar Está bien Vamos a seguir cogiendo Cosas de mierda En el suelo Y matando Una especie de mezcla Entre puerco Spin Y ardilla Ah por qué no Zorricornio Que además se llaman Que no entiendo por qué Tengo que dejar de matar cosas Random Ataque cosas A dormir Vale Tengo que dejar de matar cosas Vamos De verdad Vamos a entrar en la colonia Que lo han tomado Probablemente lo ha capturado Alguna banda rival O algo así Tenemos que liberarla Y vamos a ello Vamos ya Sin perder mucho más tiempo A la colonia Tengo que bajar por el ascensor Y el otro día Que a lo mejor Podría haber entrado directamente Ya y a lo mejor Era súper corto Y se podía hacer enseguida Seguro que no Eh No lo hice Botón de llamada Fantasma Ah por no funciona todo esto Que os den Creo que he dejado a alguien fuera Adiós Rain Vete Me voy con Sulk Te aguantas Sulk Hablemos de sustituir a ¿Cómo se llamaba la otra? Ey Rain no me cortes el rollo No nunca me acuerdo Fiora era El supuesto cadáver Que sigo opinando que no Fiora Hacemos el clásico Alehup Cambio de personaje E invadimos Nos ganamos la confianza de Seila ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo llamáis? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quién sois? Sarla Sarla Seila lo mismo da No No comprendo No comprendo la situación nunca Rain Vamos a hacer Vamos a hacer Alehup Vamos a ganarnos la La confianza con Sarla Haciendo Alehup Hasta que reclamemos La colonia 6 Espero que sea la 6 O la 9 Venimos de la 9 ¿no? Esta es la 6 Reclamemos la colonia 6 Y ganémosnos La confianza de Sarla A base de Alehups Porque el otro día No lo usamos nunca Y no puede ser Hay que hacer más Alehups Para todo Lo único que espero Es que cure bien No hay alguna forma De personalizar Lo que hacen Los aliados Mejor Porque hacen Lo que les sale De los huevos Generalmente Alehup Perfecto Me está atacando Formis Es una escorpión A mi no me engaña Bueno es una hormiga Poca vida quitamos Las armas que tenemos Son una mierda Me lo parece a mi Fantástico Voy a no No enfrentarme A todos los estúpidos Enemigos Pero camino Tativo Quiere decir Cosas que coger Mientras no me Ataquen las ratas Las ardillas Estas Zorricornios O como mierda Se llamen A mierda Esto cuenta Como estar en combate ¿Se llama Zorricornio De verdad? Mierda Pensaba que lo había dicho Mal y todo Pensaba que me lo acabo De inventar Pero no Me ha traicionado Subconsciente No se le ocurre Llamarle Zorricornio Zorricornio Pero da lo mismo Tiene un cuerno Pero vamos O sea Aquí queda otro Perseguir a la ardilla Abusar de ella Vale Más enem ¿Quieres? No Quiero coger todo Le he dado sin querer Alehup Efectivamente Pero Vamos Voy ya Voy ya No hay nada Que me pueda ¿Qué coño Es eso de ahí arriba? No sé si he matado Águilas nunca ¿Debería intentarlo? Ah No ahora Seguro que salen más Seguro que necesito Algo súper importante De las águilas Y no matarlas Sería a lo mejor El único enemigo Que tengo que matar De aquí Y no los estoy matando Pero bueno Vamos A continuar Hay que llegar Un momento Hay que llegar Por ahí arriba Ergo ¿Es una roca que lamer? Hay que lamer rocas Fantástico Ir por todos los caminos Por los que no hay que ir Es bueno Y a lo mejor Por ese otro camino Incluso hay alguna escena romántica O algo Lo cual es bueno Escenas románticas Romanticismo Entre estos Me podía caer Como probamos el otro día ¿Verdad? Y eso no era bueno Vamos A lamer La piedra Y tengo que hacer cristales Pero eventualmente Haré cristales Creo que me puedo pasar Esto sin cristales Bueno Tengo cristales Pero no muchos Buen trabajo Ni siquiera le ponen Ninguna animación Literalmente Yo pienso que los está lamiendo Abran paso Estúpidos Zorricornios A la par que adorables ¿Puedo huir del combate? Quiero coger esta cosa Sin luchar Me van a obligar Si no está cerca No me dejan sacar el arma Porque he intentado darle antes No corras No corras Me has evitado que coja el objeto Ahora ven para acá Tú has hecho esto ¿A quién estoy mirando? No quería mirar a esto Estamos enfrentándonos a todo ¿Monstruo único? ¿Qué monstruo único por aquí? Puede ser De hecho tendré que volver a la colonia 9 Porque tengo que cazar Articuno Me acordé Madre mía Están hablando todo el puñetero rato Tengo que ir a ver si puedo matar a Articuno Porque tengo ya como 300 niveles ¿Y qué tenía? Nivel 16 o algo así el jefe Lo podría matar Pero claro Te despistas Vas por ahí Mira que bonitas vistas Se puede casi ver la subleta del otro robot gigante Y mientras tanto Ningún momento romántico ni nada Vaya mierda Vaya paseo de mierda Voy para arriba ya de verdad Vamos a entrar media hora En la parte de fuera Sin avanzar nada en la historia ¿Qué os parece? Qualité Calidad De vídeos Avanzando en la historia muchísimo Aún me puedo enfrentar a esos tres Hormigarañas Como se llamen Espero que no me vean Porque paso un montón Cuidado Cuidado Zorricornios Uh rojo Rojo es de misión ¿No? Abran paso Alejup en camino Es una de cada tres veces Insignia comercial Bien Ah esto es lo que había perdido el Yoda Fabuloso Pero me parece que estos Si que hay que devolvérselos al dueño O sea que eso es malo Uh aún puedo despistarme más Creo que tengo que tener que matar alguna águila de esas No he matado ninguna No me suena Esto parece un sitio perfecto para meterme con las águilas Sin venir a cuento Tú águila Ven aquí Ya me has hinchado Dispararle a eso Tú cuidado Antes de que hagas al barranco Anda Tú lo vas a ver quién te recoge Dios que lagazo Me ha tirado como viento Y me ha lagado hasta el infinito Que se metan con él Con ellos Espero que no venga ningún otro águila Uh esto me hace bueno Hala de águila roja Cristal de ráguila Diadema grandiosa Fantástico ¿Quieres una diadema grandiosa? Definitivamente como te llames Sarla Es una diadema Sobre lo que te pega Que sea curandera Es como raro No sé No me ha pegado todavía que sea curandera Es una diadema grandiosa Lo que pasa es que es más fea ¡Eh! No es tan fea Mierda ¿Qué acabo de hacer? Ah puedo quitar los objetos con R1 Vale Es verde No pega ni con cola Pero por lo menos no es El otro estilo de gorro Que es que es feísimo Esto por lo menos hasta Más o menos Podría hasta defender Esto está Yo que sé Para burlarte de los enemigos O algo Tener puesto el gorro ese Y Toma un casco cuántico Rojo Te pega muchísimo No sé por qué no les he puesto cascos Una temporada Este me sube el ataque De alguna forma Creo que es porque Le puse alguna gema Es suficiente Pongo las cosas en el álbum De vez en cuando La última vez Puse cosas en el álbum Para terminar Yo creo No he encontrado Ah mira Colonia 6 Es nueva zona Puse las cosas De la zona anterior No de esta Bueno El caso es que quería mirar Las piedras Y ahora las miraré ¿Aún me falta una flor Por coger? Mira que raro Me gusta coger Todas las cosas A ver Album Algo nuevo en el álbum No Todos los recortes Están puestos Ya he encontrado Lo que me falta Pero Que Decía Que iba yo A mirar las piedras Pijo Tú no piedras Espérate Tú si piedras Aunque bueno Las miro en el inventario De repente equipando Las cosas A la gente Rain Que te estamos usando aquí A ti quieres algo Que pocas ranuras tienes Protagonista No tengo huecos Pero debería mirar A ver Por ejemplo Pies ligeros A lo mejor me dan Ah no Pies ligeros están equipados Ya de por sí Planta firme No sé qué mierdas No puedo desengastar Esta gema No tengo tantos huecos Para meter cosas Puntos de vida Vamos a ver Qué gemas tengo Y qué es la gema Del Defensa etérica La nueva gema Que me han dado Que es como Rara Ah porque no una gema Era una piedra Era la piedra Del bicho este No es una gema Ah Vale Estoy confundiendo conceptos Vámonos 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 Paso de las hormigas En serio Creo que podré llegar Hasta la puerta Y ya está ¿No? Que les den Ay pero quiero coger Estos objetos Me cago en Ya se ha ido Pues nada Ahora sí Colonia 6 Alcantarillas Sea muy grande La colonia 6 A lo mejor va a ser Una zona de múltiples niveles Con jefes Y con movidas O a lo mejor va a ser Súper corto Quién sabe Liberamos a colonia 9 Enseguida Se pueden tener esperanzas ¿No? De que a lo mejor Sea una zona pequeña Y corta Y sin múltiples Niveles Y zonas Y cantidad de enemigos ¿Qué coño es eso? Escamandra Magnífico Ya tienen nivel 19 Los enemigos No tengo tanto nivel Os lo estáis inventando Podría estar mucho más Farmeado todavía Las mejores son las El juego quisiera que me metiera Por aquí Pero no puedo evitarlo Cuando veo cosas para saltar El parkour me llama Y además Alehup Puedo hacer alehup Por aquí arriba Mierda A ver si no me caigo esta vez Como un estúpido La cámara no ayuda Una cosa espectacular Pero si eso está abierto ahí Esto tiene que ser importante Por algún motivo Y aunque podría haber subido Por las escarias Con las personas normales He decidido no hacerlo Abajo hay dos bichos más De estos Seguro que No va a haber escasez De bichos de este estilo Por esta mazmorra No creo que si no mato A dos No pase nada ¡Ey! He subido de nivel Por ver a dos yodas Yoda Mina está Mina está muy intrincada Pon Muy fácil perder dentro Pero a vosotros No os preocupa Solo sigue mus Gorito por pared Y llega afuera Un periquete Yo quiero ir para adentro Yo repito otra vez Pero eres un mercader Pensaba que venderías cosas Mercader Ande y ve este por ahí ¿Tú eres un mercader de verdad? Vale, gracias Nope No Vaya mierda de armas Armas con ligeramente Anas defensas Son una mierda de armas Vaya La diadema grandiosa Que por fin cogí Podría poner la diadema grandiosa A cualquier personaje Y es mejor Un momento Porque soy pobre ¿Cuándo ha ocurrido esto? Debería vender cosas De hecho tengo un montón de cosas Para vender La última vez que fui al mercader No vendí Y hay pantalones de cuero Que deben ser equipados Que son ligeramente mejores Al máximo De lo que ya tenemos Oh Y tengo que mejorar las habilidades Y tengo que recordar Que habilidades tenía que mejorar Vamos a vender primero Todos los objetos del inventario Son peores Casi seguro Así que vendido Vendido Y si hay alguno que sea mejor Lo lamento mucho Y así que se desengastan Las gemas de forma automática También Lo cual es bueno Que tengo muchas gemas equipadas En armaduras viejas Que me ha dado pereza De desequipar Porque si no estoy media hora En los menús Y digo al fin y al cabo Un siguiente comerciante Puedo hacer esto Y ya Con lo que le compre Me equipo Mejor Y esto no lo puedo vender todavía Aunque podría vender El objeto de la misión Así guay va Sin querer Y piedras Algunas de estas No las voy a utilizar Porque piedras de antiparálisis Resistencia a la parálisis Cosas pasivas De porcentajes de parálisis Que son Un x% De personajes De enemigos Van a tener Ataques de parálisis Y No lo voy a saber Antes de enfrentarme a un enemigo Si vas a un enemigo de parálisis O de no se cuantos Eh Creo que antiparálisis Se va a la mierda Ya me arrepentiré después Anti yugo Lo mismo Anti lentitud Lo mismo Elementos Si que me voy a quedar Y parálisis Coño Pero anti Voy a venderlos Voy a suponer Que no va a haber Ninguna repercusión Para hacer esas cosas Robles defensa física Eso se puede quedar Agilidad 1 Tengo agilidad 2 Unos cuantos Por ahí yo creo Y luego me crearé Más gemas Y las viejas Las vendo Un momento Las gemas viejas Se pueden actualizar En gemas mejores ¿A que sí? Ups Bueno ya no vendo más He vendido 3 creo Mierda Se pueden actualizar En gemas mejores ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Seguro que sí Incluso de tipo distinto ¿A que sí? Creo que no tenía Que haberlas vendido Ah bueno No importa demasiado Voy a comprar Pantalones para todos Chicos Alegraros ¿Qué dice además? Además No tengo tanto Tanto dinero Armaduras No tengo mejores Pantalones Va a ser la clave No son mucho mejores Que dan agilidad Eh ponen pantalones De cuero azul Y botas a lo mejor Wow son caros Me he dado cuenta Súper tarde Y botas grandiosas Para este Defensa etérica ¿Por qué no? No hay mucha diferencia Botas grandiosas Para este Ya está Ya he comprado de más Vamos a equiparnos Los cristales ¿Qué pasa con ellos? Que bueno No los tiene que haber vendido Seguro Toma Patejas Magnífico Y la otra No El otro Pantalones De cuero Magnífico Madre mía No pegan los colores Nunca Porque nunca me hago Los sets De las mismas cosas Tenemos un engaste Por lo menos ¿Qué queremos? ¿Fuerza en los pantalones? Por supuesto que queremos Fuerza en los pantalones No había otra opción Vale Digo gemas ¿Qué pasa con las gemas? No sé ¿Vuelvo a ser pobre? Creo que vuelvo a ser pobre Hola ¿Vuelvo a ser pobre? ¿Te puedo vender Las viejas zapatillas usadas? Las ideas un poco A lo mejor aún se pueden vender ¿No? ¿Te parece? Y unos pantalones También usados 2000 de pasta ¿Por qué soy tan pobre? Tendría que estar vendiendo Todos estos materiales Pero la gente me dice Que no los vende Y no los vendo ¿Seguro que esto no lo puedo vender? Tengo como 3 millones Y se venden por 1200 700 y pico Se venden por Cantidades absurdas De dinero Con esto podría ser El más rico del cementerio Cuando descubra La utilidad de esto Y no me quede ninguna Porque las haya vendido todas Pero se ve rico Puedo hacer una armadura de oro O algo así Con lo que saque 20 millones de cristales También Eh, 10 páginas de cristales Ah, no 3 Pero bueno, da igual Un momento Tengo 10 páginas de máximo O sea, tengo un límite De todas estas cosas Y las flores que cojo por el suelo También se pueden vender Maldita sea Mira Mira todos los dineros También se pueden intercambiar Pero santo Dios Los intercambios son una mierda Las gemas las puedo vender Bueno Cuando hoy descubramos en serio Cómo es lo de la forja Bien Y nos tiremos mucho más tiempo Necesario en la forja Venderé toda la mierda Y me da igual Vivo al límite Voy a vender florecillas Y insectos Y no podéis hacer nada Para evitarlo Y lo más importante Ver cuáles de estas habilidades Quiero mejorar Un momento Tengo resucitar Aún no lo ha aprendido nadie Pero esto lo va a aprender la tía Seguro Un ataque de resucitar Es bueno Y cuesta mil millones Eso de comprar las habilidades Un segundo Pon Artes Alehub ¿Qué artes tienes? Rompehuesos Ya la tengo mejorada Quiero mejorar Espiral de guerra En todo caso Con este tío Me gustaría mejorar ¿Puedo mejorar las habilidades De la monado? Barrera Sería una buena habilidad De mejorar Barrera O el filón de ante Barrera o filón de ante ¿Y la otra? Cualquier curación Sería buena O la descarga de metal ¿Tienes alguna de esas cosas? Ah, salva alivio Era la de múltiple Vale Tengo salación ligera Que es la de Sulk Descarga de metales De la tía Salva de alivio Es la de Mierda Necesito pasta Ahora que me la venden 8200 ¿Pero te has subido A la parra ¿O cómo va esto? Por favor Me ha visto cara de tonto Que le estoy comprando muchas cosas Y ha puesto los ojos así Ha puesto los Los precios a juego De buen cubero Como quien dice Todo muy 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 puñeteramente Caro Pero la salva de alivio La voy a comprar Aunque honestamente Justo cuando utilizo la tía No tengo que usarla casi Porque todo el mundo Lo dejo con bastante vida Porque uso los escudos No como cuando lo maneja La NPC Asquerosa Pero voy a comprar La salvación La salva de alivio Tengo que vender cosas Tengo que vender ya cosas Dije que lo iba a hacer Cuando descubría Que podía vender Y que no Voy a vender toda la mierda Las cosas que tenga Muchas cosas Y valgan bastante Bastante dinero Las vendo hasta tener 8200 Wow Trozo de elemento Vale Esto tiene que ser importante Vale 5000 Tiene que haber algo De lo que tenga Una cantidad elevada Por haber dado más vueltas Que un tonto Y que valga bastante dinero Pero por ahora parece que no Wow 2000 Y pico A ver Las cosas que tenga Más de 10 Voy a vender hasta que tenga 10 No pueden pedirme Mucho más Y necesito Dineros Esto vuelve a 60 Nada más Es tristísimo Porque es evidente Que iba cogiendo Toda la mierda Que había por el suelo A lo mejor Incluso más de lo necesario Y en realidad Con unas cosas Que son hasta valiosas Ya tengo 6.000 y pico Y creo que ya he vendido Todo lo que podía vender Que me sobraba además Voy a tener que vender Un poquito más Ahí no sé qué vender La duda me corroe Este vale Con 8 de estos Me puedo apañar Lo mismo digo Necesito vender un poquito más Una cosa de estas Dos de estas Hasta 8 8.400 No, valía más ¿Valía 8.400? Creo que valía 8.400 ¿Qué es el erio? ¿Qué es el erio? ¿De qué estáis hablando? Comprar ¿Vale 8.400 o valía más? 8.200 Vaya Me he soprapasado un poco y todo Vuelvo a ser pobre Estoy orgullosísimo Usemos objetos Total No sé si podré mejorar La habilidad ya siquiera Pero ahí está comprado Qué pijo es esto Objetos importantes Esto no se podrá vender Claro Mierda Si me arrepiento Me arrepiento Me da igual Ahí Literalmente Estas cosas Las cojo del suelo Y me lo dan los enemigos A punta pala No es como si faltaran enemigos Vamos a utilizar Un tratado de arte Aprendido Fantástico Ha Costado Muchísimo Muy caro Más te vale Que merezca la pena Subir de nivel esto No es el erio de XCOM El erio de XCOM Es Una cosa rara Aquí esto es Festival del humor Te vamos a dar Tropo Cientos millones No tiene nada que ver Salva de alivio Cuesta demasiado Peas Pero vamos El caso Que podríamos Subirlo de nivel Si lo hubiéramos necesario Literalmente El evento Estaba avanzado Por la puerta Hombre Ah mierda Tendremos que usar Sulk Muertos Tu novio está muerto Acéptalo ya Vale Innecesario Oh salen unas cosas Con rango muy bajo Por eso tengo 14 De algunas Y 18 Anda macho No que Tampoco es que sea esto Ciencia espacial O sea He vendido las cosas Que me sobraban Como un estúpido Porque evidentemente Son más comunes Y Hay robots Pero lo más importante Es que lo he visto en el mapa Hay que lamer piedras Lámela otra vez No te quiero ver rechistar Ahí está Me dan esta experiencia Por ello Ah Que hacer Continuar por aquí Al Hay que matar Mecon Esperamos la tía Esta O sea El Sulk Como se forma la tía También Da los buzos Bastante bien O sea Que tampoco No me preocupo demasiado Oye ¿Dónde va? No os poleís movidas Ya eres lo que Voy a explorar más De lo necesario De todas formas No es Es una cosa Que hago siempre No tenéis que decirme Caga las cosas Que ya hago Normalmente Es como Pierde mucho tiempo Dando vueltas Como un estúpido Ya lo hago No es No es nada Que a lo mejor No fuera a hacer Explora todo Y hace el álbum El álbum No lo pienso hacer Porque siempre se me olvida Pero explorar Y dar muchas vueltas Y matar A todo el mundo También O sea Lo voy a hacer siempre Siempre lo hago No voy a dejar de hacerlo De repente No voy a jugar distinto A la forma Super frustrante De jugar Que hago normalmente Y aparte Me da igual Que haya enemigos O que haya lo que sea Porque hay una piedra Que lamer ¿Qué es esto? ¡Uh! Ah es verdad Que podemos escalar Es una cosa que me he olvidado La piedra es roja Lo cual es buena Corre más Éter de fuego Da igual Lamer piedras Lamer Se puede lamer tres veces Increíble Ha merecido la pena Vámonos Tírate Si es un escaloncillo De mierda Ya está Y una vez Habiendo la miedo Esa piedra Vamos a volver A la ruta Que estaba siguiendo Originalmente Ah Enemigos de estos Que duran un montón Para matarlos Tiene nivel 24 Estamos locos La piedra Tenía que haber farmeado más Ya lo sabía yo No me miro Deberíamos bajar su número primero ¿Cómo tienen nivel 20 Los enemigos aquí 24? Ah coño Que este es un Molucan Es uno de los Bichos De los robots Junto a una piedra Pensaba que eran Dos enemigos naturales Conme a las migas Que me pega a mi Voy a matar al enemigo Nivel 24 Esto es Ser pro Básicamente ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Me va a matar la piedra? ¿Me va a matar una piedra? ¿Me va a matar a Sarla Una piedra? Y yo estoy haciendo Un ataque de cobertura De mierda Pues Ataque de cobertura Lo hemos cambiado Porque ha hecho algo El otro Ah no Pero ahora le va a matar a él No Y ahora le va a matar a ella Otra vez Ataque Sobrevivir A ver Chicos Estáis haciendo mierdas Muy grandes Y no me apetece Matar al bicho Anda Antes de que maten a Sarla Tú échala a dormir Y tú Haz cosas De hacer Y ya está Sarla no digas Que era demasiado fácil Que casi te matan Anda Cosa rara Y otra cosa rara Fantástico Y objetos Que no debería tener Pero tengo Y ni siquiera estoy aquí Ahora las dos bobinas Prestas Ni siquiera Me ha puesto Esto Estamos viendo el futuro Ya de formas Ni siquiera estoy En la misma zona Ha sacado un vídeo De otro sitio Nos va a venir al pelo Para la reconstrucción De la colonia 6 Esos son spoilers Sul Deja de ver el futuro Tío Estos son spoilers Hay que reconstruir La colonia 6 Vale Era fácil de deducir Pero no lo sabíamos todavía No sabía que estaba tan destruida A lo mejor hace falta reconstruirla Pero Tenemos un objeto Para una misión de reconstrucción Ya Lo cual es bueno Así que Alehup Efectivamente Enseñablemente Y Y Y Y Y